Música En la Villa San Luis II, perteneciente al barrio Tres Poniente, se llevó a cabo la inauguración de la anhelada Plaza Los Adobes, con el fin de propiciar el esparcimiento y la salud física de la comunidad. Estoy muy contento de poder transformar estos espacios, que eran espacios abandonados, en áreas verdes, pero además con máquinas de ejercicio, mejorar la calidad de vida de los vecinos, la verdad que estamos muy muy contentos y bueno, esto es la primera de varias obras de mejoramientos de plazas y equipamientos que queremos hacer aquí en la Villa San Luis, así que invitar a todos los vecinos a participar a través de sus juntas de vecinos para ir transformando a poco nuestros barrios. El alcalde se comprometió con este lugar, nos propuso este proyecto y la verdad recuperamos un espacio donde estaba botado y se hermosea para los vecinos. La nueva plaza cuenta con máquinas de ejercicio, áreas verdes, macizos florales e instalación de basureros, sumándose a las inauguraciones de parques y plazas que ha realizado el municipio, como Pajaritos 4 y Santa Elena, con el fin de refrescar y embellecer el lugar. Muy contenta, muy agradecida por la presidenta anterior, porque ella gestionó muchas cosas y este es un fruto, un espacio que necesitábamos. Como es tan bonito dan ganas de cuidarlo, dan ganas de venir, dan ganas de pasarlo bien. Con todo, aquí veo Juan con un amigo. Queda bonito la plaza y tiene la máquina para hacer ejercicio y eso está bien. Me parece excelente, es un espacio que hace mucho tiempo que estaba olvidado y que ahora se haya propuesto esto de poner máquinas para los niños, para que ocupe su espacio. El encuentro estuvo acompañado de entretenidas actividades recreativas, como música en vivo, juegos de taca-taca, ping-pong y la actuación de un payaso. Elementos que dejaron a los vecinos felices, ya que hoy cuentan con un espacio renovado para disfrutar junto a su familia. Elementos que dejaron a los vecinos, ya que hoy cuentan con un espacio renovado para disfrutar junto a su familia.